Las noticias sobre el avance, la propagación de la viruela del mono, sobre todo en algunos países de Europa, particularmente en España, la OMC y otras instituciones lanzaron sus advertencias, sus recomendaciones, y en muchos casos con algunas gentes un poco, como mínimo, un poco estigmatizantes o que atrasan, en definitiva. Y para charlar un poco de esto, estamos con Gustavo Pecoraro, él es periodista, guionista y activista de la comunidad LGBT. Gracias por acompañarnos, y vive en Madrid también, donde particularmente se dan estos casos y se da quizá esta estigmatización, donde podemos de alguna manera empezar a pensar que puede darse esta estigmatización. Gracias por acompañarnos, Gustavo. Gracias a vos, Diego. Bueno, ¿es así? ¿Están así? ¿Están viviendo, digamos, o están sintiendo de alguna manera que se está estigmatizando, señalando a la comunidad? Mira, yo creo que más allá de que haya un sentimiento generalizado dentro del colectivo LGTBIQ, o específicamente dentro del colectivo de gays, maricas, o como quieran definirse, hay un cierto descuido en cómo las instituciones han bajado esta discusión de la violencia del mono y de las estadísticas que están proporcionando, y sobre todo de cómo están tomando un perfil que nos hace pensar en los primeros años de la pandemia del SIDA, por esa época era una pandemia del SIDA, donde se señalaba a un sector de la población, específicamente a las personas gays, como los causantes y los únicos receptores que íbamos a ser de lo que era el SIDA. Entonces, hay algo ahí que no está siendo bien comunicado y que además, por supuesto, está estigmatizando de una manera horrible a los, como lo titulan ellos, a los hombres que tienen sexo con hombres. Aclaremos, porque quizá no todo el mundo lo sabe, la OMC planteó esto, que en términos, ¿no?, nos parece tan antiguo y vetusto, ¿qué es lo que planteó? A ver, primero decir que HSH es como una sigla médica específicamente de estadísticas, ¿no? O sea, cuando se habla de hacer estadísticas sobre el VIH, se utiliza la sigla HSH, hombre que tiene sexo con hombres. Dentro de eso entramos los maricones, los gays, los bisexuales, los varones trans, los varones heterosexuales que tienen sexo con hombres pero no se definen como otra cosa heterosexual. Dentro de eso entramos todos. ¿Qué pasa? Cuando la OMC plantea que el sector más, o sea, el sector receptivo de la virulina del mono son los varones que tienen sexo con otros varones, o los hombres que tienen sexo con hombres, se genera una especie de señalamiento hacia la orientación sexual específicamente. Y está claro que la virulina del mono, el contagio de la virulina del mono, o la transmisión, mejor dicho, de la virulina del mono, no tiene que ver con la orientación sexual. Eso lo han dicho especialistas médicos de todo el mundo, lo ha dicho la Fundación Huésped, lo que queda claro específicamente. Perdón, te interrumpo Gustavo. En definitiva lo que se planteó, lo que se sabe, es que es por contacto físico, piel con piel, tocar una llaga, creo que se llama. Sí, una llaga. Exactamente. Y de esa manera no es que se contagian, pero claro, en una relación sexual, en cualquier contacto físico esto puede darse, como para aclarar por qué no necesariamente es en el acto sexual. Claro, o sea, delimitar al acto sexual tendría que ver con cuestiones que hacen específicamente a hechos que suceden dentro de un acto sexual, ¿no? Queda claro que está comprobado que la transmisión es, puede ser, si yo tengo la virulina del mono y me saco esta camiseta y te la doy a vos y vos te la pones, puede ser que ahí ocurra, puede ser un contagio de un cruce de brazos en un autobús, en un metro, en donde sea. Lo que sea. Entonces se ha generado todo esto porque hubo un festival en una zona del sur de España y un caso hubo en una fiesta gay y entonces a partir de ahí empezaron a crear de un caso una montaña, que en el fondo es una montañita, porque yo te contaba fuera de aire que en España hay 5.000 casos y información del Ministerio de Sanidad del gobierno de España ya indica que de esos 5.000 casos hay 100 que son de mujeres. O sea, hay 100 mujeres que ya están en la transmisión del abrió del mono. Por lo tanto, esto de que si se suscriba solamente a varones no existe. Y tampoco nos importa, o a las estadísticas tampoco les importa si esas son mujeres. He dicho, vale, no, hay cuestión ahí. No, y cuando la información dice fundamentalmente varones, lo que pasa es que hay otra cosa que tiene que ver con cómo lo plantean. Por ejemplo, el Hospital Sendal, que es de la Comunidad de Madrid, abrió la vacunación contra la virulona de mono. Entonces, si te querías anotar, entrabas a una web y en la web solamente se podían anotar las personas que tenían entre 18 y 45 años y que hayan tenido acciones de riesgo, conductas de riesgo sexual. Entonces, digo, conducta de riesgo sexual puede ser tener relaciones sexuales en la vereda con 40 grados de calor. No necesariamente, o sea, hay todo un discurso que ya está perimido y que es muy antiguo, que ya ni siquiera se utiliza para hablar del VIH, que ya no lo utiliza ni siquiera el Ministerio de Salud del gobierno de Argentina, que la OMC lo ha instalado y no se entiende por qué lo ha instalado. O sea, y Lamo Fino indudablemente están, como siempre, buscando un chivo expiatorio o un grupo de personas que sea el chivo expiatorio de un virus que a los que ellos no están dando respuesta, porque de lo que tendríamos que estar hablando es de por qué no hay vacunas. Totalmente. Bueno, digo, claramente también, a ver, yo supongo que no habrá, no debe haber mucha gente vacunada en Madrid, ¿no? Ah, no lo sé. Acá en Buenos Aires ni siquiera... O sea, es una cosa, la gente no va a vacunarse porque no hay un pánico, claro, no es el COVID, y además venimos de una experiencia muy dura con la pandemia, y entonces es cierto que luego del COVID no sé qué otro virus descubrieron y ahora descubren la virilidad del mono, o sea, como si los virus no hubiesen existido, ¿no? A mí me parece que está magnificando, por supuesto que hay casos, pero está magnificando una estadística con algún fin que yo no tengo muy claro todavía. Claro. Bueno, el amarillismo es un fin en sí mismo muchas veces, ¿no? Sí, pero la ONC, salir a tirar fruta... Totalmente, totalmente. Sí, a ver, vos sos joven, ¿no? Pero también, obviamente, esta estigmatización, digamos, ¿no? No puede dejar de... Digo, sos joven, me refiero a los 80, no puede dejar de recordarnos a lo que pasó en aquel entonces, y por ahí estaría bueno recordarlo, porque no todo el mundo, yo no lo viví, claro, nací por esos años, qué es lo que pasó, y en definitiva, cómo jugó en contra, ¿no? Porque confundió, porque hizo que las campañas de educación sexual terminaran, al principio fueran muy confusas, y después tardaran incluso mucho tiempo en llegar al público en general, ¿no? Claro, bueno, gracias por lo de joven, voy a cumplir 57 años, así que... Eras un adolescente, bueno. Ahora te cuentes, me pusieron un filtro, el filtro de mi telegrama, por decir. Pero eras adolescente, en definitiva, a los 80. Bueno, quizás podés contarnos cómo vivías vos las campañas, si es que las había, o alguna información que te llegaba seguramente muy distorsionada. Sí, primero no existía ningún tipo de campaña y las autoridades sanitarias ni sabían de qué hablar. Y por supuesto, lo que ocurrió fue que nuevamente buscaron un chivo expiatorio, ¿no? Y en ese momento, lo más lamentable de todo esto, cuando vos buscás un chivo expiatorio y no pensás que una pandemia, que un virus puede afectar a toda la sociedad, porque tenés una visión distorsionada y estigmatizante, es que hay otras personas que no forman parte de ese grupo que están corriendo peligro, ¿no? Eso quedó claro en la pandemia del SIDA, cuando de repente personas heterosexuales, mujeres heterosexuales, niños, niñas, empezaban a morir y no entendían muy bien los médicos y las autoridades por qué morían de causas de algo parecido a lo que le pasaba a los putos. Claro, ¿cómo puede ser esto, no? Y bueno... Claro, ¿cómo puede ser si un chico o una nena de 5 años tenga relación con lo que le pasa a los putos que son promiscos, que van a los saunas, que toman drogas, etcétera, etcétera? Entonces, es cierto que se creó gravemente, ¿no? Desde todos los poderes, de los poderes de gobierno, desde la iglesia, no nos olvidemos, también desde la medicina, una campaña sistemática a la condena, sobre todo a los varones gays, sobre todo varones gays de grandes ciudades, porque era Nueva York, San Francisco, grandes capitales de Europa, después se trasladó a Latinoamérica, y lamentablemente ahí hay gente que ha sido responsable de muertes de personas que ni siquiera tuvieron la posibilidad del acompañamiento de su familia o del acompañamiento médico, ¿no? Y eso es lo más grave de todo. Claro. Gustavo, yo lo que pensaba es, ¿en qué medida también, no? Recién estaba pensando en qué medida este tipo de campañas de desinformación y ataque, o ambas cuestiones, ¿se puede relacionar, no? ¿En qué medida se puede relacionar con algunos contextos políticos y sociales, no? Digo, por ejemplo, pienso en España en este momento, con una avanzadilla, por lo menos en algunas regiones, de una ultraderecha homófoba, recalcitrante, bueno, no es el único país que esté pasando por una situación así. No, Europa está lleno de fascistas y no se dan cuenta. Es muy interesante lo que planteas. Es cierto que estamos en verano, y la ultraderecha también se toma vacaciones. Ajá. Entonces, están de vacaciones, y yo creo que hay una, están en deble la campaña que están tratando de hacer. Estamos en verano, hay fiestas por todos lados, hay festivales por todos lados, hay actividades barriales, estamos en las semanas de los Tres Santos de Madrid, entonces hay fiestas populares en la calle, lleno de gente. No es que no dejen entrar a los maricones. No pasa nada, o sea, es como que no pasara nada. Por supuesto, si tenés los brazos llenos de llagas, y tenés que ir al médico. Pero eso pasa con cualquier cosa. Digo, yo pensaba, hablaba con un amigo el otro día, y yo le decía, estamos hablando de algo, y por ahí hay más gente que, no sé, que tiene gripe, o que tiene, o que tiene una carie, y no se hace una campaña política, porque en el fondo todo es político. O para... Y el OMC es político. Sí, total, total. Entonces, yo no sé muy bien, porque en general, se ha movido responsablemente, dentro de unos ciertos límites, con el COVID, pero no sé muy bien, esto que vos estás planteando, sobre la derechización de Europa, y los avances de la ultraderecha, ligados al tema de salud. Me parece que va por otro lado, me parece que va por la ignorancia, y por la facilidad. Claro, lo pensaba más desde, desde el apoyo mediático, ¿no? Que muchas veces hacen a esos espacios de ultraderecha, y quizá la propagación de algunas noticias, o con titulares que sean ambiguos, o por lo menos, no... Sí, lo que pasa es que no está habiendo, o sea, no es como el COVID, que de repente fue, ¡bra! Claro. 40.000 muertos, ¿no? O sea, acá es, bueno, ahora se está moviendo un poco, ¿no? Pero, bueno, otra de las, esto sí es interesante con respecto a la respuesta política. En la Comunidad de Madrid, como te contaba, hay un hospital que se llama El Sendal, y se llama vacunación. Pero claro, vos decís, hay 5.000 casos en toda España, 3.000, suponte, son los datos oficiales del Ministerio de Sanidad, 3.000 en Madrid. ¿Cuántas dosis de vacunas había? 700 disponibles. O sea, que no lo toman en serio, es la viruela, no es que hay que inventar una vacuna nueva. Total. Entonces, yo creo que, bueno, que hay, por supuesto que hay que combatir, y en ese sentido creo que ya tenemos un terreno, ganado desde los medios, desde el activismo, incluso desde sectores ligados a la cuestión sanitaria, de no estigmatizar a ningún grupo poblacional. Y en ese sentido es importantísimo, y yo te lo agradezco que me des esta oportunidad, así como yo veo que se están dando en diferentes medios, esto de decir, paren un poco, no volvamos a los 80, no volvamos a la estigmatización, porque eso no es gratuito. Eso cuesta vidas, y hay responsables. Entonces, quienes vayan a estigmatizar, tendrán que después pagar las consecuencias, y después no las pagan. Sí, sí. Bueno, nada, el placer es nuestro tenerte como enviado a Madrid de lujo, contándonos un poco qué está sucediendo y cómo la ves, gracias por atendernos. Sí, muchas gracias, lo único, bueno, esto es al día de hoy. Sí, claro. No sé qué puede pasar a la vuelta de las vacaciones, no sé qué puede pasar en septiembre, el principio está más o menos controlado. Yo te agradezco y le agradezco a haber abierto la posibilidad de poder charlar un poquito con vos. Por favor, gracias a vos, Gustavo. Esperemos que todo siga así, tranquilo al menos, o mejor. Gracias. O mejor. Adiós. Gracias.